A ver chicos, tenéis que tomar al equipo Orozco por varios motivos, pero principalmente porque Orozco lleva Z, la Z es la última letra del abecedario y los últimos serán los primeros. El equipo Orozco es más recomendable, pues obviamente tengo más experiencia que ninguno de ellos, en la voz, y creo que os puedo enseñar unos cuantos trucos, creo que juntos nos puede ir muy bien, es más, te necesito. Orozquízate. Orozco.